El proyecto de la Fundación de Palma El proyecto de la Fundación de Palma Los dos grandes artistas comparten no solo un talento que es inmensurable, sino que también, y lo más importante, comparten su pasión por lo más visual. Este deseo de aprender de la vida a través de la mirada, como ha dicho anteriormente también el presidente de la Fundación, Joseph Edwards. La pasión por las formas, los colores, el entusiasmo por enseñarnos cómo la elección de una forma concreta genera otra inmediatamente, y así otra, y consecutiva y sucesivamente en una espiral creativa interminable. Gracias.